Dice así, girasoles. En la orilla del mar, el agua viene con caricias que se van, tú sé muy bien que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás, los irasoles nunca dejan de girar. Te esperaré, te esperaré, cuando vuelvas con un beso aquí estaré, te esperaré, te esperaré, con la certeza que despido y te amaré. Porque aunque sea que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás, los irasoles nunca dejan de girar. Como la lluvia y la flor, una tormenta puede hacerte florecer, y cuando ya se caiga el viento, más linda tú te vas a ver, aquí estaré, yo sé que tú vas a volver. Te esperaré, te esperaré, te esperaré, con la certeza que despido y te amaré. Y aunque sea que tú te fuiste, tú sabes bien que volverás, los irasoles nunca dejan de girar. Hoy que te he visto, hoy que te he visto volver, mil girasoles te esperaron al llegar, no preguntaron dónde estabas, pero giraron sin pensar, igual que yo nunca dejaron de esperar. Los irasoles nunca dejan de girar.